Es horrible como para los residentes de viajes, los residentes y para los turistas igualmente estamos en una situación grave en términos de la cancelación de viajes porque siempre está rota, varias embarcaciones y cambian el horario. Ahora mismo están fuera de servicio de la ATM, Isla Bonita, Cayo Blanco, Isleño, Cayo Norte, no sé cuál más se me olvida, hay 5 o 6 fuera de servicio. Ah, es de Caribeña y Santa María que se me quedó. Las de pasajeros son lanchas alquiladas, lancha de refuerzo que si no es por esas lanchas alquiladas ahora mismo lo que tendríamos era una sola embarcación para las dos islas que es Cayo Largo. La única transportación de carga ahora mismo para las dos islas y tiene que turnarse, verá un turno para la isla de Culebro y otra para el Vieque, es Cayo Largo. Y eso es un problema grande. Por otro lado, la embarcación que tú viniste de Scudia Explorer es sumamente pequeña que la gente se queda. O sea, la demanda que hay en Vieques de pasaje, Scudia Explorer resulta insuficiente, solo caben 149 pasajeros. Que es una lancha rápida, sí, es una lancha buena, confortable y con la ruta semicorta, porque esa todavía no es la verdad ruta corta, la de 6 va Isabel II, el 6 va Mosquito en la ruta corta. Estamos haciendo la travesía en media hora. En ese sentido, pues hemos adelantado, igual que las más de carga, que son más lentas y pesadas, lo están haciendo entre 50 minutos a una hora, dependiendo de la carga que lleve el capitán y las condiciones del mar. Llegamos ayer a las... se supone que fuera a las 10, pero salimos como a las 12, nos tocó del mediodía o 12 y media y nos tocó venir en el ferry de carga, que es un poquito más lento. Entonces llegamos como a las 12 y media, una por ahí. Y le tuvieron ahí su primer atraso y ahora vemos el otro. Y ahora se supone que fuera a la una y ya va por las 4 y media y ya va por las 4 y 50. ¿Ustedes llevan aquí desde la una de la tarde? Bueno, no, a la una nos dijeron que estaba atrasado, entonces nos fuimos a hacer turismo interno. ¿Y su boleto estaba comprado para qué hora? Cuando lo compré ya yo sabía del retraso, pero lo compramos como a las 10 de la mañana, con la intención de irnos a la una, pero el de la una supuestamente lo cancelaron y nos vendieron el de las 4 y media. Yo tenía un huésped que venía de los Estados Unidos sin un anuncio para explicar por qué estaban ahí esperando 7 horas, porque esperaron desde 6 de la tarde hasta 1 de la mañana, cuando por fin salieron de Seba. ¿Cuánto te afecta a ti como turista o cuánto te puede desilusionar? No me perjudicó el resto de las vacaciones, entonces en ese aspecto no me molestó. Si tuvieras que quedarte una noche más acá. Eso sí hubiera sido un problema, porque ese es un problema que tiene la isla, no creo que tienen la capacidad para tanto turismo, los hospedajes, los hoteles están limitados. Pero aparte de eso, fue una experiencia bella, hicimos lo de la bahía, el Bayobank. Sobrepasó mis expectativas, las estrellas como se ven, la organización fue muy buena. La queja más urgente es para la gente pobre del día, que es que tiene que ir a su cita médica, a la universidad, a trabajar en la isla grande. Hay gente que tiene que usar ese sistema, pero no puede depender, no pueden salir de viaje sabiendo que van a llegar a un tiempo así. Estamos en el año 2018. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no sabe cómo usar el internet? No hay una página donde publican los cambios del itinerario. No se están inventando, improvisando, están irresponsables, están, en mi opinión, están vendiendo el país a los inversionistas para que ganen dinero y olvidando las necesidades de nuestra gente. Necesitamos un sistema como cooperativa controlada por los residentes que operan el sistema y tener un sistema que funciona para nosotros.